¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¡A fin hoy! ¡Ya regresamos para Miami! ¡A fin hoy es el día que vamos! ¡Ya lo dijo quien lo dijo! ¡Vivo en el monstruo! ¡Y cómo se extraña cuando no estás en el monstruo! Mira, Evaristo, porque tú te llamas Evaristo. El nombre mío es Evaristo. Pero allá me dicen... Como tú has cambiado. Bueno, la verdad... Yo estoy loco por decir lo mismo, porque la única esperanza que tenemos nosotros es que ustedes nos saquen de este país. La verdad que eso va a ser un poco de diferencia. ¿A qué hora va a ser el vuelo? El vuelo se va a la hora que mataron a Lola. Sí, chicos, dile a los vecinos tuyos que ensayen en otro lado. Esos muchachos tienen un fasted simple próximamente. Te voy a decir que para no haber... Bueno, para no haber cogido el fasted, bastante oro tienen esos prietos aquí en Cuba. Lo que es oro y manorula, la verdad que nunca le han faltado. Y ahora, por lo que veo, metieron una muchacha en el combo. Prepárate, que eso empieza a generar más tumbadocitos en cualquier momento. Ya verás los bomboceritos de mañana. ¿Cómo? ¿A qué hora salen? A la hora que mataron a Lola, Heriberto. Uy, me acordé. A las 3 de la tarde. Está bien, déjame ir preparando el almendrón. Heriberto, yo te agradezco realmente ese interés tuyo en querernos llevar a nosotros en el aeropuerto en el vehículo que realmente tú has mantenido después del año 48 como intacto. Pero nosotros vamos a rentar un turistaxi. Un turistaxi. Sí. Un turistaxi. Es cierto, tenemos que ir... Ay, Heriberto, mi amor, mira las boberías que me compró la niña en la shopping. Y todo baratísimo. Sí, 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 cómo no, tan baratísimo que voy a tener que trabajar hoy estén cuando llegue para ella para poder pagarlo. Déjame decirte, de verdad que tú no crees ni en la familia, chico. ¿Yo? Ay, pero ¿por qué tú dices eso? Oye, nadie obligó a la niña. La niña me hizo estos regalos. Porque para eso yo soy su madre. No se trata de eso, se trata de que a este señor se le han olvidado algunas cosas. Ahora quiere ir al aeropuerto en un turistaxi porque le parece que es muy malo el almendrón mío, que es un cabina de 46, ¿sabes? Sí, es cierto que es un cabina de 46, pero tiene un capurador de Moscovich y en el motor de arranque lo que tiene puesto es una lavadora aurica de motor que es lo que lo camina para adelante. Y recuerde usted que la última vez que salimos en él, tuvimos que empujarlo desde San Rafael y Galeano hasta aquí. Ay, sí, papi, ya me acuerdo. Y fíjate, eso no puede pasar porque si yo no llego allá me da una cosa. Ven acá, mi vida. Déjame hacerte una pregunta ahora que estás aquí y vienes de la tienda. ¿En qué fue el mes que llegó Macy? Yo sabía, ¿verdad? Esa jala traje yo allá. Es que yo llevé, usted sabe. ¿Verdad que los americanos están donde quieran? Pero, mi niña, usted, óigame, déjame decirle, usted sabe lo que pasa, que en las tiendas de aquí no hay javite, yo llevé las que ella traje. Ya, que bien usted lo justifica todo, señor. Mire, lo que le voy a decir, el almendrón de mi marido está muy bien. Así, eso fue una bobería lo de ayer. Así que lo vamos a llevar en el aeropuerto y no se hable más de esto. Mire, Edemira, nosotros hoy tenemos la penosa, pero la penosa tarea de llegar a Miami como sea. Lo cierto es que no aguantamos ni un día más, extrañamos mucho aquello. Ay, pero no se preocupen, ustedes se van a ir en el almendrón y no es un turista así, porque ese dinerito no lo pueden dejar a nosotros. Qué buena falta que nos hace. Oye, mami, tú sabes, tú sabes lo que me llevo a Miami. Mejor que daño, qué daño te ha hecho un mes aquí en Cuba. Mira las camisas que te estás poniendo. Claro, si los primos me dejaron pelado. Oye, tú habías venido con un estilo de Miami, pero te vas entrando a Miami y vas para Barsan conmigo, pero de cabeza. Hasta la ropa de Robertito. Bueno, vamos, vamos. Lo dejé todo aquí. ¿Tú sabes lo que me llevo para Miami? Sí. ¿Qué? Un radio UF, el año de la bomba. Se lo cambié a Ricardito, claro, por una cadenita de oro corto. Pero, ¿cómo tú te vas a llevar eso? Aquí va a correr la sangre. Ese radio es del abuelo de Ricardito, que todos los días oye Radio Martín. Señora, hable bajito, que va a embarcar al pobre viejo yendo emisoras subversivas. Por favor. Por favor, embarcar a quién, si aquí todo el mundo lo oye. Ay, no le bajito. Mira, déjame ir a preparar el almendrón. Sí. Ay, ustedes no han visto. Ustedes no han visto una carterita que yo dejé en la cómoda anoche del Mira. Una carterita carmelita. Ay, ¿cuál? Ay, una carmelita preciosa que tiene llena así de bolsillitos. Ay, sí, sí, esta, esta. Ay, esa también era de la gente que les pagó el pasaje para que ustedes vinieron de mula. Señora, cállese la boca. Aquí nadie vino de mula, compañera. No, el problema es que en la carterita están los pasaportes y los pasajes de nosotros, que no tenemos que ir para Miami ya. No, no, papá, papá, pasaportes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? Dime que tú la guardaste, Delmira. Por favor, dime que tú guardaste mi cartera. Ay, mira, déjame explicar, llangua estrella. Tú sabes lo que pasa, que desde que llegaste con esa cartera, Jiribilla se encarnó en ella. Y yo, desgraciadamente, se la tuve que vender. ¿Qué cosa? Ay, mi mío, te mato. Yo te mato, si me sé eso. No, 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 pero si no la matas tú, la mato yo. Oye, tranquilo, tranquilo. Papi, aunque me echen 35 años, te lo juro que voy a cometer un subgricidio para que tú seas... Espérate un momento, espérate un momento. Por eso es que yo no quería venir a este país, chico, porque yo sabía que esto es una caja de Pandora. Ay, viejo. No, viejo de qué, viejo de qué. Ay, viejo de qué. Ay, espérate, espérate. No sé, tranquílense, tranquílense, que esto lo voy a resolver yo ahora mismo. Ustedes verán. Bueno, dice ella que lo va a resolver. Sí, yo muy relajada. ¡Giribilla! ¡Baja la escalera! ¡Baja! Oye, ¿te puedes callar, que me vas a despertar las chamas? Oye, niña, te voy a darme la cartera, que me llena que vendía noche. No te sigas meriendo, que vas a perder el equilibrio, y vas a caer redondita para el piso, mamá. Y no, que la voy a devolver, porque muy cara que me la clavaste. ¡Giribilla, mi vida, tan fina y educada que tú eres! ¡Graduadas en las academias de cultura de este gran país, que solo tú! ¡Alejame, ponte el tabaco, dí! Bien, tú me pudieras devolver la cartera, es para ti, pero tú me pudieras devolver los papeles que están dentro de la cartera, mi puta. ¿Qué hay dentro de la cartera? Son los documentos que nosotros necesitamos para regresar, los pasajes y todo, y queremos ir a la... ¿eh? No me abran los ojos así, mi vida. ¿Los pasajes? ¿Va a volver para ella? ¡Claro! Sí, qué pena me da contigo, pero yo no puedo volver. ¿Por qué, mi amor? Porque el problema es que tú sabes que tengo muchas necesidades, y yo se la cambié a mi primo por tres saquitos de cemento para que te la abran. A mí me está entrando un dolor aquí en la barriga, que voy a tener que ir al baño. ¡No! 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 ¡No me va a ir al baño! ¡Vaya ante nosotros! ¡Oye, no! ¡Que vaya a este! ¡No! ¡Que vaya a este! ¡No! ¡Que vaya a este! Oye, caballeros, o deciden o aquí mismo me... ¡No! 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 ¿Dónde está tu primo Gidibilla ese para localizarlo lo más rápido posible, mi amor? Para ver si nos vemos, este está ahí. Escármete un poquito, que mi primo vive en Matanza, Pepillo, eso queda muy largo. Mira, Anzónico es aquí, yo me contigo, mi corazón. Chicas, que chusme, herida. Caballero, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer por tu madre si lo más importante... ¡Ay! 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 Imagínate tú ahora, si eso está en Matanza, pregunto a... ¡Ay! 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 Te daré un castillo de juicio ahí para la puertecita de... ¡Ay! 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 ¡No te preocupes! ¡Que mira lo sacas de aquí, aunque sea en una balsa! Oye, ¿es una balsa, no? No, mamá, prometo. Ah, me lo he escuché decir que están planificando una salida ilegal del país. Ahora sí se complicó eso. No, carajo. Compañero, este debe ser del Ministerio del Interior. Ya te subiste el... Yo no sé por qué realmente ninguno de los tamboreros se ha mandado a correr si esa gente lo están buscando así, Compañeros, tengo que decirle algo, nosotros nos vimos en la necesidad de irnos a Miami, nosotros no queríamos, fue que llegó el bombo, nos escogieron, y ante eso, ¿qué usted cree que podamos hacer nosotros? Entonces vinimos aquí a ver a nuestra familia y realmente la visite porque no nos acostumbramos a aquello, el aire acondicionado, aquel donde quiera, el papel toalla, oígame las luces que hay allí, los mercados que dan una acidez, todo lo que hay en ese país da acidez, el petobisemol, que es un jarabe como el yogur, que usted se lo toma y no sabe que es medicina, y la de esa cantidad de carros. Oígame, lo que extrañamos es la bicicleta nosotros, compañeros, realmente. Es una cantidad de teléfonos, papi. ¿Y a mí qué me importa todo eso? Es encubierto, es encubierto, está tratando de penetrarnos, ¿sí? No, no, no. Es que como usted nos oyó decir, compañeros, lo de la balsa, a lo mejor usted piensa que estamos preparando una salida ilegal, y realmente los que se quedaron son ellos. Está bien, no te preocupes, si aquí todo el mundo está loco por hincha del país, además, además de compañeros, todo eso, que yo lo que ando buscando a mi prima. Que me cambió una cartera por tres sacos de cemento y se le quedaron estos documentos adentro. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Oye, que no se llama Milagro, se llama Aria Vida, pero le dicen Gervilla. No, 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 lo que digo yo es que es un milagro que usted haya traído estos papeles, porque estos son los que necesitamos nosotros para regresar al monstruo brutal y revuelto que está a 90 millas de este país. ¡Ay, muchísimas gracias, pero que si no, no hubiéramos podido ir a Miami, te salvas en tablita. ¡Ay, mi amor, mi amor! Marchémonos, marchémonos, llamo a un turista ahí, sí. ¡No, no, si ya el almendrón debe estar preparado! ¡HERIBERTO! ¿Pero cómo que es que el almendrón se revestó de motor de ranque? ¿Y entonces ahora, compañero, Heriberto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar aquí? Ya, no se preocupen, no se preocupen, que los vuelos a Miami están suspendidos. Lo leí en el periódico que estaba leyendo Chávez. ¿Qué cosa? Los vuelos a Miami están suspendidos. Hay dos cosas que yo no entiendo de este país, compañero. Primero, el sol del que se cubren los tamboreros con los espejuelos oscuros. Y lo segundo, ¡qué desastre de país! ¡Bien lo dicen mis amigos del Versailles! ¡Ay, un papá! ¡Gracias!